Juego a las copas del mundo de 1962 y 1966, en ambas fue considerado el mejor lateral izquierdo. Aún recuerda la imagen de todo el estadio de Wembley hostigando a Antonio Ratín tras su injusta expulsión frente a Inglaterra. Entramos en Clima de Mundial junto a Silvio Marzolini. El capitán tenía la posibilidad de, si tenía algún problema, pedir un intérprete. Las cosas se las cobraba mal el alemán y bueno, y ahí fue Antonio y le hacía así, que era capitán. Este no sabía nada, el árbitro. Y bueno, y eso fue el gran problema de nosotros porque lo echan a Ratín, lo expulsaron. Me parece que fueron más de 20 minutos que paró el partido. Y ahí entonces él se fue, se dijo que está sentado en la alfombra de la reina, que no estaba, ¿no? Un día había pasado por ahí. Y él se fue, lo sacaron y dice, no, se tiene que ir de la cancha. Y se fue y le dicen que le tiraban chocolates y de todo. Los comía y se los tiraba y cuando llega el banderín del córnex para salir, agarra la bandera de Inglaterra y la aprieta. Los europeos tenían una porción física más importante que la nuestra. Nosotros teníamos mucha más técnica que ellos. Y nosotros, igualmente, con 10 jugadores, íbamos jugando bien, teniendo la pelota y demás, hasta que, no sé, 20, 30 minutos del segundo tiempo, nos hacen un gol y se terminó la cosa. En la Copa esta, uno de los preferidos es Brasil y yo creo que también, aparte de Brasil, es Alemania. Son equipos muy fuertes, muy preparados y que realmente trabajan. Lo están demostrando en los torneos que tienen ellos, ¿no? Yo creo que el técnico argentino seguramente los va a llevar al éxito. Tienen todas las posibilidades de salir campeón por la capacidad técnica, que es muy importante y muy buena, y que tenemos el mejor jugador del mundo. Y también tenemos muy buenos jugadores que realmente todas las semanas queremos ver jugar en cualquier club del mundo y disfrutar con ellos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!